Muy buena gente, soy Warchi y estamos aquí en una nueva duda al abecedario con Scuddy en un Mirror Match de Scuddy, en el cual veréis como un Mirror Match es lo más entretenido del mundo Gente, seguimos en directo, seguimos atrapados en este subatón, el laberinto sin fin, el pasillo que no acaba Pasaros, hoy puede ser el último día, igual que los últimos 14 que llevo diciendo que podría ser el último Pásate A veces con muchísimo push y early, le pueden sacar del game fácilmente La verdad no es tan bueno ¿Qué pili le ganan el Lidakali? Un Poseidón si le consigues marcar la distancia y tal, no está mal tampoco Pero tienes que evitar que te blinque, si te blinqueas estás jodido Un Akali sin blink pierde automáticamente Pero un Poseidón y Sostalis si le cortas el blink no te gana Akali Está ahí, vamos a dejarlo tranquilito Yo solo quiero que no me invadan A mí me da igual, no quiero invadir, ¿sabes? Yo quiero tranquilidad Lo echo un poco más rápido que él, un pelín solo Lleva la misma bull que yo, pero lleva por alguna razón unas potis de maná en vez de multipotis Que te dé luego una mala decisión Porque tienes el start, o sea, el ítem este Así que no necesitas para nada Tienes el starter este que te da 15 MP5, no necesitas para nada Vanapots, si no si va a blue El kill con ojo que hay muchos minions en contra O si vamos a hacer el perro No se ha muerto, en serio? A tirarse a través ¿Sabe quién me va a pegar? Acabo muerto igualmente por los minions, creo. He tirado a shell porque pensaba que me llegaba con una skill. Y digo, por si acaso voy a tirar el shell. Y no quiero palmarla. Buen hit. Ahora, cuidado, que viene el perro ya. Con la ulti. Vamos, chilling nos vamos. Vale, a ver, a la cuestión es... ¿Vamos a hacer Breathplate? ¿O hacemos el Jotuns? Tampoco sé si hacerme Jotuns o el Failnut. Es una duda importante. Porque el Jotuns me gusta mucho. El Jotuns del Icewind también. Mola mucho para chasear y tal. Pero el Failnut es muy bueno con los críticos también. Kill para nosotros. Nos quedaba poquito ya para la skill. Para lanzar el perro. Y está bien. La cosa que creo que me cuadra más comprarme el Jotuns. Por el tema de la pasta. El otro no me cuadra muy bien. Entonces me lo voy a pillar solo por eso. Da un poco más de early con la flat pen. Y está bien, la verdad. Es un buen ítem. Lo que pasa es que el Failnut también es muy buen ítem. Pero quiero Breathplate. Quizá puedo ir los dos y hacerme un Berserker. Tampoco es mala. Las mitigaciones del Berserker están muy buenas. Y ataque speed contra Skadi es buena opción. Porque hay que matar al perro. ¿Sabes? Si no matas al perro... ...tienes un problema. Hostia, no sabía que podía lanzarle el perro al otro perro. Antes de intentar no me ha parecido que funcionara. Me lo llevo free. Vamos a pillarlo. Hostia, esto es un hielo. Seguramente no tiene ulti y me mata. No quiero ver. No lo ha tenido. Pues le habrá faltado muy poquito, eh. Segundos. Pero segundos, eh. Para tirarme la ulti y matarme ahí. Os lo digo. Tengo que regalar aquí. No me gusta nada, pero... Me he troleado un poquillo. Vámonos, no hace falta morirse aquí por lo que sea. Aquí vamos. Está capaz de haciendo la misma build exactamente que yo. Siempre va a ir un paso por detrás. Porque le sacamos un K de pasta. Así que estamos bien, en realidad. Ahora tiene el red de tela, así que tiene mejor pelea realmente. Pero, vamos, como le saco un ítem, pues no puede hacer mucho. Ahora ya lo tiene acabado el ítem. Así que tiene un poco de respeto. Ok. O sea, el meteorito, vamos a pillarlo. El meteorito no sé si le hace daño al perro de Skull. No, la verdad. Sé que a lo que otro debe hacer, sí, es súper clave, pero... Al perro no tengo ni idea. Pero si le hace le a Dragon Heady, ya está como mucho. Sí, pero ha muerto rápido, la verdad, por ello. Él no ha tenido en cuenta que yo tengo Lifesteal. Porque tengo el Jotun mejorado y me he curado muchísimo con Await. Liada suya. Ya sabéis, con Mirror Match. Depende mucho del Snowball. Y hemos hecho mucho. Y hemos hecho mucho el Noble. ¿Qué le queda a esto? Creo que sale ya mismo el red. A ver si puedo pelear esto. Nada, le queda suficiente. Puedo vaquear. Va a ir a por Blackplay directo. Yo voy a ir Failnot. Pur cooldown ya lo pillamos. Y me da para hacerme el... Ha tardado mucho en hacerse el red. Así que voy a ir a hacerme el blue también. La verdad. Pero si me da tiempo es el Meteorito. Creo que también. Está muerto deleteado. Está muerto deleteado. Vamos a olvidar esto que tira muy a la torre. Y Fenix, mejor dicho. Ahora viene Wave. Ahí está. Fenix aún tiene ulti él, pero... No debería ser capaz de ganar el mini game así. Kill para nosotros. Y victoria contundente en un Mirror Match. El que tiene iniciativa, el que gana el early, pues gana el game normalmente. Y ha sido bastante Stomp, la verdad. Podió morir en una segunda o tercera kill, no sé cuál era. La que si llega a tener la ulti un segundo antes me mata él. Nos la hemos jugado un poquito. Pero bueno. Está fuerte, ¿sabes? Está fuerte. No nos quejamos, la verdad. 9000 a 6000 de año. Tampoco ha habido tanta diferencia de año. 3K para un 6-0-0-6. Realmente han estado más close las peleas de lo que parecía. Pero nosotros teníamos hecho un mejorado. Con el Lifesteal y la Mumen Speed. Era muy difícil que no ganara. Así que poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta el duel. Abecedario. Hasta luego.